hola amor hola amor donde eres hermosa hola pueden amar tu corazón para ser dueño de ella al menos de un pedacito no, termine hola cariño ¿sabes desde Honduras? ¿dónde están Honduras? qué guapa, gracias I love you, princess madre mía, que tía tan hermosa gracias por las rosas es hermosa, Dios te bendiga gracias ¿te voy a ir a España? porque España es bonito quiero ser mi novia uno para uno a un mundo para dos maldito te doy que ir a España a buscar a esta tía tan hermosa hay más Dios ¿es España? sí ¿haceis pedido de ese fin? sí pero hace mucho que no pido tengo que pedir ahora para verano cuando hace muy tiempo lo hiciste belleza yo pagaré tu fianza princesa hermosa ¿cuántos años tienes, linda? no lo puedo decir ¿eres rusa? joder, madre mía oye, parezco rusa de verdad o algo buenas, buenas yo quiero viajar a España a seguir república yo quiero viajar a república ¿cuántos años tienes? no lo puedo decir ¿eres argentina o rusia? joder, parezco rusa de verdad pero hablaría rusa no sé no, no soy rusa ni argentina ¿y aquí qué se hace? ¿que vas a contar algún chiste? no si me contáis algo más normal es ucraniana no de verdad estamos aquí en las órdenes cuando quiera ¿desde dónde? que hay tan pocas españolas rubias de verdad no, pues hay bastante dice pero yo soy teñida es que no soy rubia natural los tigres de aquí no se emocionan mucho con mi esposa por algunas otras digo madre mía esto ya me han preguntado ocho veces ¿y esto de qué vas? ¿esto de qué vas? ni nada ¿es Islandia? sí te guía muy bien la verdad muchas gracias hola madre mía you are beautiful gracias hola a ver mira mira como te haces una treda así que es lo del corazón ese que se pone aquí ¿qué te pone aquí? es que es que me ha salido antes corazón de fuego muchas gracias ¿cómo se hace? y se la quita repetidamente es que me queda mal se me suelta el pelo qué pena de peña es bastante hola hermana hola hola tienes instala te lo hago hola hermosa hola voy a limpiar esto hola mona ¿cómo vas? casa pues es que es lo mismo todo el rato puedes escribir al 8 bueno si no hemos inventado tienes demasiados hola Emma hola Torque Torque me han dicho una cosa que has dicho de mí que bueno no dormís no dormís todavía no todavía no qué he hecho de ti que no me vayas a invitar a tu casa porque y la iba a liar hi hola ya hablo con un tío y para has dicho algo antes ábreme luego vale luego te abro ¿cómo la voy a liar con esa cara? eso digo yo yo no la lío me gusta la mujer larga española hola mina guapa hola ya sabes que rusa madre mía que no soy rusa no soy española ay peruguita si hija sin nación quiero y es alta sí estás libre o tienes compromiso 8 compromisos tengo hola ¿qué ves de Ucrania? ¿desde dónde es tu protector de pantalla de Amazon? tengo esto muy sucio envío un tiktok una gatita depende de la tina ¿qué es esto? un rigado no entiendo no entiendo ahí